El jugador que está aquí a mi izquierda creo que ya hace falta poca presentación afortunadamente hemos podido concretar su fichaje para las tres próximas temporadas yo creo que todos estamos extremadamente contentos y satisfechos por el movimiento después de conocerle personalmente en su día a día también por el rendimiento que nos dio en la segunda parte de la temporada y la verdad que para nosotros es una gran alegría que Gonzalo se pueda quedar en el Cádiz y ojalá que sea por mucho tiempo así que bienvenido de nuevo a tu casa Buenos días Gonzalo supongo que muy feliz por esta vinculación que trata del Cádiz hasta 2026 que has encontrado en Cádiz para conectar de esa manera tan especial como has conectado en apenas unos meses Bueno, primero que nada buenas tardes la verdad que primero que nada me encontré un grupo muy muy bueno muy humilde un cuerpo técnico muy bueno muy trabajador y sobre todo me encontré una ciudad y gente muy buena muy noble en la cual estoy muy contento de haber dado este paso de haber elegido este club creo que tanto yo como mi familia lo dije muchas veces estamos muy muy felices acá así que nada básicamente fue un conjunto de cosas que que hicieron que que yo esté feliz y y encontrarme todo eso Hablamos también un poco de lo que son las expectativas de cara a este próximo curso a esta próxima temporada muy positivo el esfuerzo que está haciendo el club la renovación de futbolistas como tú y otra serie de compañeros el míster que también tiene continuidad todos son ventajas para iniciar este este nuevo proyecto si bueno nosotros también lo creemos tenemos un bloque muy bueno de la temporada pasada creo que es importante este año empezar bien ya que la temporada pasada por ahí fue un poco irregular así que creo que si empezamos bien nos va a ayudar para para sufrir un poco menos al final de temporada y yo por mi parte la última hemos visto que el equipo ya ha desarrollado cuatro sesiones de entrenamiento te hemos visto trabajando al margen del grupo cuéntanos un poquito cómo cómo te encuentras no estoy bien simplemente terminé el último partido contra elche con un problema ahí en el aductor pero nada son cosas que en dos o tres días ya estoy de nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la semana la foto chau